Este martes 12 de diciembre no olvides endulzar tus manos para que sean un imán de dinero durante todo el año 2024. Recuerda que son tus manos las que constantemente están en contacto con el dinero, así que no puedes dejar de aprovechar la poderosa energía del último portal del año, el portal 1212 que tendremos este martes para que conviertas tus manos en un imán de dinero y puedas atraer prosperidad financiera a tu vida. Lo que harás es poner un poco de miel en tu mano izquierda, si no tienes miel puedes usar un poco de azúcar. Luego vas a añadir 12 granos de arroz, uno por cada mes del próximo año. Los granos los pondrás uno a uno diciendo, yo soy abundancia infinita. Luego frota tus dos manos mientras mentalizas todas las bendiciones que recibirás en lo que queda de año y en el próximo. Después de manifestar todo lo que deseas, termina diciendo, dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Para terminar, enjuaga tus manos con abundante agua, deja que se sequen solas, y el agua y el arroz los devuelves a la naturaleza. La miel y el arroz son símbolos de abundancia y prosperidad. Al poner estos ingredientes en las manos, estamos enviando un mensaje claro al universo de que estamos dispuestos a recibir la riqueza. No dejes de hacerlo, no te vas a arrepentir.